Hoy vamos a hablaros de una serie española, hoy voy a hablaros de una serie española que prácticamente me la he bebido en 3-4 días y me la he bebido porque se ha iniciado la segunda temporada y me han recomendado tanto la segunda temporada que dije, bueno pues me tendré que ver la primera, no es necesario, no es necesario, pero si te la ves mejor estamos hablando de La caza, Monte perdido, una serie española protagonizada por Megan Mortarer y es una serie, pues es un thriller, un thriller de investigación en un paraíso que es este pueblo de Monte perdido situado cerca de la frontera con Francia en Ordesa, en el Parque Nacional de Ordesa de Monte perdido básicamente nos cuenta la historia de una pareja de guardias civiles de la OCU que viaja a este pueblo porque ha aparecido después de 5 años desaparecidas una niña que secuestraron con 13 años y bueno pues es toda la investigación para ver qué ha pasado con la niña durante estos 5 años y sobre todo para averiguar qué ha pasado con la otra niña que secuestraron en ese mismo día y al mismo tiempo y que no ha aparecido, esa es la trama que va esta serie que tiene múltiples personajes, que es muy coral y que bueno pues tiene un ritmo bueno, ya hablaremos del ritmo, ya hablaremos de todo un poquito más adelante pero antes de pues eso, de meternos en harina, meternos en el fregado me gustaría pediros que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita si no estáis suscritos y que le deis un buen like y todo eso, básicamente, a ver si llegamos a 1600 pronto Hola piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La cueva del Goonie La caza monte perdido es una serie creada por Agustín Martínez y Luis Moya esos son los creadores de esta serie, es española, se desarrolla, bueno pues es autoconclusiva esta primera temporada, tiene que desarrollarse durante los episodios, los 10 episodios van investigando sobre este caso, un caso muy duro porque es así es un caso sobre pederastia, sobre secuestros, donde todos ocultan secretos porque estamos hablando de un pueblo pequeño, todos pueden ser culpables todos pueden ser inocentes y metes ahí una persona, un par de personas que son extrañas al pueblo a poner todo patas arriba y también reunirse, pues hacer la investigación con los guardias civiles locales estamos hablando de guardias civiles, esto ya lo hemos visto en otras series, no es la primera serie que no vemos Patricia Conde desaparecida, por ejemplo, tiene una forma de funcionar bastante parecida a esta nueva serie hasta la caza y bueno pues es básicamente eso, la caza, es como estos policías investigan, van tirando de un hilo, sale otro tiran de ese otro, sale otro, será de otro y van presentándote sospechosos cada episodio podríamos decir que cada episodio tiene un sospecho de lo diferente y como van desmarajando el misterio hasta llegar al punto final, al desarrollo, al desenlace de esta historia y al saber quién es el malo porque en estas películas siempre se tiene que saber quién es el malo vamos a hablaros de los actores porque como os he dicho es una serie muy coral con un montón de actores, protagonistas y secundarios, todos tienen su momento algunos os sonarán mucho, pero está claro que la gran protagonista de esta serie es Megan Montana que hace de una inspectora de policía que digamos que arrastra algún problema mental no nos queda muy claro qué problema mental, pero sabemos desde el primer momento que tiene que tomar unas pastillas que no puede dormir, que tiene problemas de concentración, incluso tiene algunos tipos de lagunas eso se lo sabemos desde el principio, básicamente como dicen en la segunda temporada que está como una regadera en esencia y es el protagonista indiscutible de esta serie alrededor de ella circulan todos los personajes del pueblo, circulan todas las historias y circulan toda la investigación también tenemos la figura de un guardia civil del pueblo que interpreta a Leina Hernández y que es el enlace entre los OCUs, los guardias civiles de la OCU y la gente del pueblo que está allí y que la verdad no quiere colaborar mucho con lo que allí está pasando entre otras cosas porque piensan que se cerró la investigación en falso cuando recién desaparecieron las niñas, no las consiguieron allá ni se encontró un culpable, ni siquiera un sospechoso se sospechó del padre de una de ellas, pero poco más, no se supo nunca nada más, etc. y bueno pues durante los episodios vamos conociendo a la chica superviviente vamos conociendo cómo es el pueblo, vamos pillándole, no le pillas cariño a nadie porque todos en el pueblo son bastante asquerosos en esencia no hay ningún personaje que te caiga bien, de hecho incluso ni siquiera la propia policía te cae extremadamente bien, de hecho puede llegar a ser bastante odiable y bastante odiosa en muchos momentos, pero yo creo que es parte de lo que buscan en este thriller, que es que te sientas incómodo con lo que estás viendo incómodo por la situación, incómodo por lo que te están contando, que es duro es duro, es así, estamos hablando de un secuestro infantil y bueno pues lo que te están costando es una historia bastante dura, bastante complicada y no lo pasas bien, no lo pasas bien porque no te enseñan nada, no te dicen nada pero te lo insinúan todo y ya sabes que cuando se insinúa en algunas ocasiones es incluso peor que cuando te muestran porque tu mente es mucho peor pensando barbaridades que tus ojos, es así y tenemos que hacernos la idea de que somos así los humanos en cuestión de ritmo, pues son 10 episodios de 70 minutos y estamos en el mismo problema que de siempre, es que estamos en las mismas de siempre por lo menos en la segunda temporada lo han medio arreglado y los episodios duran una hora o sea, duran entre 50 minutos y una hora, porque si te quitas el resumen inicial se quedan en 50 minutos y lo han arreglado estamos volviendo a, empezando a hacer las series de 50 a 60 minutos ¿por qué? porque los 70 minutos de cada episodio se hacen eternos se hacen eternísimos, o sea, no hay manera de mantener un ritmo de una serie durante 10 episodios de 70 minutos porque meten mucha paja, porque hay muchas cosas que no tendrían que salir y salen, hay muchos momentos, como digo yo, desayuno all brand que no sirven para nada, lo único que sirven es para alargar la trama en esencia, ¿no? alargar la trama con desayunos all brand de los que están ahí hablando, ¿no? y punto y personajes que parecían que serían muy importantes y muy interesantes pues no se quedan en agua de borrajas como el de Beatriz Carvajal al final, pues dices, bueno, vale, pues me encanta porque me encanta esta actriz pero si le hubieran quitado todos sus momentos en la serie pues los episodios hubieran durado 50 minutos que es que es lo que tenemos que intentar hacer pero en la ficción española, pues ya sabéis que tenía que durar 70 esto lo tiene la culpa Emilio Aragón y su médico de familia para aguantar todo el late night básicamente para aguantar todo el prime time, perdón para aguantar todo el prime time con una sola serie, en vez de con dos porque así sale mucho más barato, ¿vale? porque sale más barato producir 70 episodios de una sola serie que producir esos mismos 70 episodios de dos series es así, sale más barato no me preguntéis por qué, pero es lo que hay y bueno, pues como os estaba diciendo ese es el problema, el principal problema que tiene esta serie a mí los episodios se me hacen largos y yo os digo que yo quitaría bastante tiempo de muchos de los episodios de hecho estoy casi seguro que si esta serie se ha vendido en televisiones internacionales se han hecho remontajes se han adecuado a los 50 minutos que tiene que durar una serie básicamente, ¿no? por lo demás está muy bien por lo demás es un producto interesante un producto divertido un producto que te mantiene pegado a la pantalla y que te hace disfrutar del thriller que un thriller pues no está ahí para que te lo pases bien está para que sufras y con esta serie se sufre y mucho y bueno, pues estoy deseando de terminar de ver porque vamos por el episodio 3 cuando veáis esto de la nueva la caza que se llama Tramontana y bueno, pues en esta en esta Monteperdido pues tiene principio y tiene final o sea que se puede ver como un enlace como algo aparte si no quieres ver la segunda temporada pues no te la ves y punto además sale una jovencísima Esther Expósito cuando no la conocía ni Dios y cuando no era la reina de Instagram básicamente, ¿no? y bueno, pues otra cosa que tiene mala es que una vez más demuestra que no hay relevo generacional entre los actores porque aquí se ve una vez más los grandes actores de más de 30 años y los actores mediocres de menos de 25 básicamente y se vuelve a ver se vuelve a ver es que son muy malos es que no vocalizan es que no se les entiende es que todo es muy intenso todo es tan como muy muy intenso es muy malo es que son muy malos los actores jóvenes españoles no hay ninguno que digas es bueno no, no hay ninguno no existen y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado pues como siempre dadle like compartidlo en vuestras redes sociales las mías están por aquí y poco más simplemente que pues que si no estás suscrito te suscribas que me sigas en las redes sociales lo que he dicho antes y viene la pregunta del trivial friki del trivial de cine y televisión de hoy una pregunta cuya respuesta tendréis que dejar en los comentarios y yo os diré si es correcta o no es correcta básicamente hoy la pregunta es de videojuegos para que no se ve siempre en cine y televisión y la pregunta es de un juego muy bueno un juego clásico que tiene un montón de versiones un montón de partes y que seguramente todos habéis jugado que es Assassin's Creed y la pregunta es ¿para qué sirven las atalayas en Assassin's Creed? ¿qué es lo que hacen las atalayas cuando subes a Assassin's Creed? ¿qué es lo que hacen? ¿para qué sirve? pues ahí está el tema dejadme la respuesta en los comentarios y el primero que conteste con la respuesta correcta tendrá todo 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 mi respeto nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!